¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Mentiras Verdaderas a través de las pantallas de la red. Probablemente lo del 21 para algunos sean realmente unas mentiras verdaderas. El día 21 de diciembre del año 2012 ha comenzado ya en otras latitudes del planeta. Para nosotros comenzará en exactamente una hora y media. Y nosotros estamos acá, vamos a hacer la vigilia. Se ha dicho en innumerables oportunidades y se ha llamado la calma al respecto de que nada va a pasar. Sin embargo estamos acá y hoy tenemos un programa especial que le dedicaremos justamente a los sucesos que para algunos podrían ocurrir, para otros no podrían ocurrir. ¿Cuál es la velocidad de este término de un periodo en uno de los calendarios maya? Eso y mucho más es lo que comenzaremos a ver esta noche tan especial acá en vivo y en directo como siempre a través de la red. Recuerda que a través de nuestra cuenta en Twitter tenemos una comunicación directa en arroba mentiras la red, arroba mentiras la red y el hashtag es fin del mundo mb, fin del mundo mb. Señoras y señores les voy a presentar a continuación a quienes nos van a acompañar esta noche. Comienzo saludándolo al monje budista, amigo ya de la casa, ha estado en más de una oportunidad, Gelsen. ¿Cómo le va? Muy bien. Gusto saludarlo. Ok, muy bien. ¿Qué alegría de tenerlo acá? Buenas noches. En este día tan especial, ¿no? Sí, muy especial, todo el mundo muy preocupe para mañana. Exactamente, estás todavía asustado. Algunos todavía andan recogiendo algo por acá. También nos acompaña nuestro compañero de labores, estudioso del tema de las conspiraciones y de los conocimientos alternativos, Juan Andrés Salfate, maestro. Muchas gracias, maestro. ¿Cómo está? Bien, pues, maestro. Muchas gracias por invitarme. Está con nosotros también ufólogo, investigador de temas paranormales y maestro terapéutico en biocuántica. Él es Alberto Urquiza. Alberto, gusto saludarte. Muy contento y muy feliz de estar aquí en un día como hoy, que vamos a hablar de temas muy interesantes y que van a dar mucha luz. Exactamente. Y también nos acompaña el periodista y doctor en filosofía de la ciencia, recientemente protagonista también de una interesante serie grabada en los sitios propios de los mayas, Cristian Contreras con nosotros. Cristian. Buenas noches. Namasté. Namasté, sí, namasté. Para estar al tono con el monje Gelsen. Les recuerdo una vez más que si tienen alguna duda, pregunten, que tú la pueden canalizar a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba mentiras la red y con este hashtag que es en tono irónico, insisto, nuestra intención no va a asustar a nadie porque ahí está, fin del mundo MB. Ok, el 21 ya comenzó, y algunos estaban esperando eso del mediodía que comenzaba el 21 en otro lado y estaban ahí con los dedos cruzados que no fuera a pasar nada. Hasta el momento, de acuerdo a lo que sabemos, no ha pasado nada. Nada. Yo sí tengo que decir que es totalmente cierto y se ha confirmado que hay tres días de oscuridad, absolutamente. Hoy en la noche, mañana en la noche y pasado mañana en la noche. Absolutamente. Van a tener cierta intermitencia, pero van a asistir. Sí, así que partamos bien al tiro. Muy buena la aclaración, las tres días de oscuridad van a ocurrir, pero van a ser acotados en cierto horario. ¿Tú te jugarías con alguna propuesta horaria para esa oscuridad? Sí, partió como a las nueve y media en la noche hasta las cinco de la mañana y igual va a ser la próxima. Viejo, es un pronóstico muy arriesgado. La verdad es que hay que arriesgarse a ver. Hay que arriesgarse. El 21 es un día especial. Los mayas, Cristian, son los protagonistas en esta historia. Lo hemos conversado contigo en otras oportunidades, pero me gustaría que a modo de introducción nos cuentes una vez más, y para aquellos que quizás no lo sepan con detalle, qué es lo que podría suceder de acuerdo a los mayas un día 21 de diciembre del 2012. Lo que los mayas están esperando es el final de la gran cuenta del calendario. Mañana es el día sagrado, un día esperado durante miles de años, que recuerda el fin del Bactún 13, que comenzó, digamos, de un gran ciclo, que comenzó el 3113 a.C., el 13 de agosto del 3113 a.C., y que finaliza el 21 de diciembre del año 2012. ¿Qué esperan los mayas? O a partir de qué profecía nosotros podemos interpretar lo que viene. Lo primero, hay que ser bastante claro, los mayas anunciaron, por un lado, una situación medioambiental de carácter dramático y catastrófico, ¿ya? Y que está ocurriendo, ¿ya? El deshielo de los polos, lo hemos dicho, lo hemos analizado, maremotos, etc., terremotos, por lo tanto, el primer llamado es a tener conciencia y estar preparado para este tipo de cambios que se van a prolongar durante este siglo, como lo sabemos. Y el otro momento que en realidad esperan los mayas es el fin, efectivamente, de un tipo de sociedad fundamentada en el miedo, en el terror, en el dualismo, en el individualismo que da paso a una era, a una nueva era de mayor armonía con la naturaleza, de mayor espiritualidad y que particularmente, ya lo podremos hablar, comienza en nuestro continente, particularmente en Chile y en Argentina, producto de esta información de la octava profecía de Coacán que precisamente hoy día la mostramos en un canal, en Canal 13, pero nosotros, y el gran mensaje que la nueva era, el nuevo comienzo, comienza acá en Chile y comienza en Sudamérica. Ahora, la pregunta del millón es, ok, se ha hablado que este cambio, este fin es el cambio de una percepción, de una conciencia que deberíamos empezar a tener todo, pero ¿esto se va a manifestar de una manera específica? ¿Habrá un gesto evidente o será más bien sutil? Mira, esto hay que ser sumamente claro, ¿ya? El cambio cultural y todos los cambios culturales de la historia son cambios graduales en el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque para que cambie la cultura se requiere que las costumbres cambien. En consecuencia, lo que sí podemos señalar es que el 21 de diciembre, y al menos desde mi investigación, el 21 de diciembre va a marcar un hecho significativo que va a marcar un cambio gradual hacia otro tipo de sociedad. Pero desde ese punto de vista, ¿algo debería ocurrir? Sí, o sea, bueno, porque tú dices, el 21 de diciembre marca un cambio significativo, pero ¿qué vamos a recordar? Porque el 21 de diciembre que llegó una nave espacial y ahí dijimos, oh, no estamos solos, y eso cambió nuestra percepción, o porque emergió algo del agua. ¿Qué va a ocurrir algo así que todos nos vamos a dar cuenta o va a ser algo que solo algunos dirán, no, lo que pasa es que el 21 de diciembre se empezó a conjugar todo esto? Mira, lo primero hay que tener el poder de ver. Y no todas las personas tienen el poder de ver cosas, ¿ya? Muchas personas viven en la inconsciencia. Lo que yo espero, son varias cosas mañana, pero por lo pronto y para iniciar la conversación y dejar que mis compañeros hablen, espero que la gente comience a darse cuenta de lo que está ocurriendo a nivel social, a nivel cultural. ¿Cómo está la política actual? ¿Cómo está la religión actual? ¿Cómo está la filosofía? ¿Cómo está la educación? ¿Cómo está la antropología? ¿Cómo está el orden del calendario? ¿Cómo está la economía? Que la gente comience a darse cuenta que es un orden cultural que está en completa decadencia, que no se puede seguir prolongando un orden cultural de esta magnitud porque nos vamos a autodestruir? Todos los grandes historiadores del siglo XX, no yo, Oswald Spengler, Arnold Toynbee, Carl Jasper, hablaron de la decadencia de Occidente. Desde mi punto de vista, el 21 de diciembre marca el final de esa sociedad. Le guste a quien le guste y disguste a quien disguste. Correcto. Pero van a venir cambios, mira, va a venir una evolución, una evolución mental, espiritual, de primer orden. Que va, mira, los mayas dicen en una de sus profecías que habla del hundimiento de los cielos. ¿Qué significa el hundimiento de los cielos? El hundimiento de los cielos significa que las grandes superestructuras de la sociedad se van a acabar, se van a reformular a partir de otros conceptos para el futuro. Por lo tanto, estos cambios son graduales. Eventos tremendamente significativos a nivel espiritual se van a dar acá en Chile mañana. Pero pocas personas lo van a poder ver. Habrá que estar atentos. La conciencia es algo que también forma parte de la discusión diaria de cómo nosotros estamos con los corazones abiertos quizás a escuchar o sentir nuevas percepciones. Bueno, Andrés, ¿cómo ves tú todo esto? Mira, fíjate que yo podría tratar de explicar esto a partir de distintos postulados que hacen personas que llevan una vida que tiene que ver con una conciencia bastante más amplificada. Esto ya sea productos de meditaciones continuas o derechamente de encuentros absolutamente espontáneos con un estado donde se amplifica la capacidad de percepción. Yo creo que la gran pregunta que mi amigo estaba diciendo acá es que hay que entender qué es lo que somos y cómo nos relacionamos con las demás cosas. Qué es lo que somos entre muchas postulaciones yo creo que somos como una especie de radio. Somos como una especie de computador, elementos transmisores que a través de nuestros sentidos podemos percibir cosas. Somos una especie de colador de experiencias y sensaciones. ¿Y cómo nos relacionamos con las demás cosas? Desde que existe el término lunático que incluso la luna puede influenciar en las mareas. Así que podemos quizás llegar a entender que si el sol está cambiando sus tormentas, sus frecuencias un poco que están mucho más activadas que aumentó esa posición nosotros también deberíamos vernos afectados de alguna manera. ¿Y de qué manera? En que esto yo siempre lo he visto así. Si somos radio que logramos percibir cierta energía cierta vitalidad y la transmitimos a partir de nuestra experiencia a gusto, sensación y tendencia lo que va a ocurrir ahora es que por fin vamos a sintonizar en el canal perfecto y por lo tanto para aquellos que estén como decimos acá atentos y quieran subirse a la micro vamos a pasar quizás digamos a otro nivel a otro estado y finalmente otra oportunidad los que no pueden van a ser igualmente testigos de todos estos fenómenos pero sencillamente no van a traspasar o traslaparse a ninguna otra parte entonces ¿qué es lo que va a suceder? creo yo una aceleración de las cosas un llamado intuitivo vocacional como quiera llamarle para acercarse a temas que son espirituales hay una gran cantidad de personas que está comenzando a inclinarse por medicinas alternativas está dejando los remedios de empastillarse etcétera etcétera y hoy por hoy esa búsqueda va a empezar a encontrar con mayor rapidez y lucidez todo tipo de respuestas para aquellos que quieran estar en este festejo ya quiero escuchar también a Alberto quiero escuchar a Gelsen pero antes permítanme presentarles la siguiente nota este 21 de diciembre no es la primera vez que se anuncia un fin de mundo y como todos sabemos hasta ahora ninguna de las fechas anteriores anunciadas ha tenido resultados ¿cuáles han sido las previas del fin del mundo en la siguiente nota fin del mundo fin del mundo cambio de era apocalipsis son muchos nombres que se les ha dado al día en el que la humanidad como la conocemos deje de existir también son múltiples fechas que se han pronosticado durante la historia para este suceso y las cuales no han acertado transformándose en una charlatanería más las que en fechas como hoy son recordadas no ha sido solo en los tiempos modernos en que esta teoría ha cobrado fuerza el 643 antes de cristo la gran roma se indicaba ese año como el fin de todos los tiempos en 1524 el astrólogo alemán johannes stoffer anunciaba que el 20 de febrero todo terminaría puesto que los planetas se reunían en el signo piscis y ya no había nada que hacer si bien ese día hubo grandes lluvias y muchos pensaron que ciertamente el fin llegaba la humanidad siguió existiendo hasta el día de hoy en 1910 el cometa Halley pasó cerca de la tierra provocando leves cambios en la atmósfera esto causó pánico en la población y que junto a las especulaciones de la prensa de ese entonces hizo pensar que lo peor podría pasar muchas otras fechas se anunciaron durante el siglo 21 las cuales no cobraron mucha importancia y que no generaron cambios o alteraciones en la población hasta 1999 cuando los miedos aparecieron nuevamente ya que unos escritos de Nostradamus apuntaban a que el 9 de septiembre era el fin ese que en siglos anteriores no había llegado si bien no sucedió absolutamente nada la tensión no disminuyó ya que se hablaba de un supuesto colapso de los sistemas a raíz del cambio de milenio dejando en jaque la estructura que el mundo traía consigo hasta ese entonces al final lo único estruendoso fueron los fuegos artificiales del año nuevo el 2000 en adelante no han cesado los pronósticos del fin el 2013 hablaba que otro planeta chocaría con la tierra o que el 11 de noviembre del 2011 la conjugación de los números nuevamente nos llevaría al caos y al fin ha llegado el 21 de diciembre y muchos piensan que luego de muchos siglos por fin ha llegado pero si no es así y el mundo sigue tal cual como está Isaac Newton dijo que el 2060 es la fecha ya que se cumplen 1260 años después de la refundación del sacro imperio romano pero habrá que esperar 48 años más claro entre medio no cabe duda tendremos que esperar la aparición de otras fechas en las que supuestamente se acabe el mundo será entonces como el cuento de Pedrito y el lobo saque usted sus propias conclusiones claro como el cuento de Pedrito el lobo hacía la nota siempre los cristianos los estudios de la Biblia dicen que la Biblia señala claramente que nadie sabe ni siquiera el hijo del hombre el día ni la hora del fin es parte también de la discusión Alberto ¿cómo has visto tú toda esta cosa del fin del mundo o lo que veíamos ahí recién de todos los acabos del mundo que han existido de aquí hace atrás? yo creo que nosotros tenemos un impacto social hoy día muy grande en nuestro país principalmente no es solo el mundo entero pero en realidad hay mucha gente que tiene temor pero que es lo que he visto yo que ya en los años 50 nuestro país estaba nuestro mundo estaba enfrentado a cambios muy violentos muy fuertes ya en los años 60 se hicieron más tangibles nosotros no hemos vivido un proceso que parte o se inicia o termina mañana hemos vivido un proceso de mucho tiempo el universo no se detiene nunca la tierra no se detiene nunca y la sociedad humana tampoco hemos vivido épocas muy difíciles y en este caso a nuestro país le ha tocado una época muy difícil el terremoto del 27 de febrero del 2010 nos marcó muy fuerte y nos dejó muy sensibles a eventos como los que comunicacionalmente se han expuesto situaciones en algunos casos reales y situaciones absolutamente irreales en otros que hoy día atemorizan a la población creo que el miedo que estamos viviendo es lo que marca y es lo que lleva el titular principal la gente hoy día tiene miedo tiene miedo de morir tiene miedo de enfrentar la vida los cambios son tan drásticos los cambios son tan fuertes y lo estamos sintiendo en nuestra vida diaria todos aquí no hay alguien que pueda decir que yo no he sentido nada todos han sentido algo pero no han sentido un cataclismo no han sentido una guerra hoy día hay miseria y hambre en África igual que la había hace 40 años atrás hoy día hay guerra en Siria igual que había guerra en otros países y en otros lugares durante todo este siglo XX y este siglo XXI que recién partimos estamos viviendo una época nueva entonces ¿cuál es el cambio? el cambio está en nosotros el cambio está en uno el cambio está en hacer una vida distinta bien se decía sin odio sin vanidad sin envidia sin violencia sin brutalidad sin salvajismo pensando que el ser humano es más importante por ser humano y tener un respeto a la vida y tener un respeto al valor principal de la vida que es el amor cuando nosotros vivimos sentimos con fuerza en nuestro corazón el amor la verdad es que la vida cambia entonces la vida no quiere decir que va a venir alguien a venderle un título que dice que la vida cambió y que el mundo ha sido distinto somos nosotros uno el que hace el cambio y produce que en la vida familiar y personal las cosas sean totalmente distintas no cambian todos mañana de un golpe esto no quiere decir que mañana vamos a amanecer y vamos a pensar distinto eso sería prácticamente un lavado de cerebro yo creo que el miedo puede paralizar a la gente el miedo puede provocar que la gente no reaccione a las cosas reales que están pasando en su entorno que sean dominados mediáticamente en su mente hoy día nosotros vemos cambios electromagnéticos en el cerebro humano vemos cambios en el ADN del ser humano vemos que hoy día somos distintos pero lamentablemente estamos siendo más distintos en el miedo y eso es lo que hay que superar el miedo hoy día es un muro que impide que la gente viva y el mejor pensamiento o la mejor idea que yo les puedo entregar humildemente como una persona humana igual que usted es que nosotros tenemos que vivir bien que tenemos que amarnos y no tenemos que tenerle miedo a las cosas menos a la muerte tenemos que vivir porque ese es el secreto tenemos que vivir porque ese es el secreto yo estoy de acuerdo mucho de lo que decías tú la otra vez hablaban bueno vivimos en una sociedad donde hay guerra donde hay hambruna donde no se respetan los hermanos donde no se respeta a nadie yo siempre miro para atrás y encuentro que antes siempre fue peor o sea pongo el ejemplo de la edad media por ejemplo de la media no me gusta era terrible o sea no había ningún respeto de nada los conceptos más primordiales como la libertad los derechos humanos eso no existía era solo para algunos había guerra igual había terremotos igual había manemotos había erupciones volcánicas eso siempre ha existido como inherente a la historia nuestra le quiero preguntar a Gielsen el monje que nos acompaña esta noche desde el budismo hay una explicación para un posible fin del mundo y como se puede explicar el fin del mundo el fin de la humanidad desde el punto de vista de la reencarnación ok ahora todo el mundo hablando fin del mundo en el 21 de diciembre pero yo no confía que mañana no finito el mundo también dos semanas antes mi santita Dalai Lama en Sudle India mi monasterio señal dos semanas también muchos digo pregunta santita Dalai Lama dice que él no confia no finito fin del mundo no te preocupes importante ahora mucha gente preocupa porque esto fin del mundo vienen muchos como terremoto cosas yo morir miedo para morir esta razón ahora prender esto en permanencia oh una vez mismo camino finito y mañana finito una vez todo el mundo voy a morir esta razón que necesita cada día prender llevar vidas bonitos hasta la que tienen vida esto es importante yo no preocupe para mañana para el fin del mundo yo preocupe seguro nosotros necesita preocupe muy importante porque ahora este mundo muchos países tienen muy como dice very powerful nuclear bomb bombas nucleares muy poderosas muchos países tienen eso esto es muy peligroso muy peligroso eso es realmente peligroso para el planeta necesitamos orar para que nadie las use esto es más importante yo siempre preocupo seguro seguro porque todo el país tiene mucho competition viene del egoísmo y como dice apego mi país el país tiene eso nosotros también necesitamos competition esto es peligroso para el mundo la carrera armamentista le preguntaba también el budismo cree la reencarnación si eventualmente se acaba el mundo y todos morimos a donde vamos a reencarnar en otro planeta como funciona en ese caso si no un mundo el budismo tiene muchos universales nosotros confianza en muchos universales aquí hablando otro planeta otro planeta nosotros también confianza charlie guapo lotzambulín lupa lancho chan rameñi nosotros tiene el río y el budismo nosotros lotzambulín parte de la lotzambulín correcto si que creen en varios planetas paralelos nosotros confianza reencarnación a veces este mundo a veces otro planeta a veces otro planeta nosotros confianza en estos ah perfecto eso lo preguntaba en twitter como viene la reencarnación a donde vamos a reencarnar por favor fíjate que hay una parte que se nos pasó la oración hoy día vivimos en una sociedad que en un momento determinado está criticando la fe que la gente no tenga fe que no tenga una creencia en un ser superior o en una energía en un poder maravilloso y la verdad es que el poder de la oración de la palabra es muy importante y es algo que nosotros hemos dejado de lado y lo digo abiertamente creo que la gente ha dejado de lado la fe ha dejado de lado la oración la creencia en algo bueno y el verbo la palabra positiva la palabra amorosa es muy fuerte pero tiene algo en contra que es la palabra oculta la palabra oscura la palabra negativa la palabra aterrorizante la verdad es que por eso nosotros tenemos que abrir nuestra mente y nuestra conciencia creo que ya decía muy bien la oración es muy importante de hecho sin ir más lejos este día martes junto a Fresia Castro que hemos estado juntos también acá en la verdadera exactamente con ello hicimos una transmisión a través de streaming donde nos vieron en varios países Italia Filipina en donde en algo más de una hora hicimos un trabajo un conjunto de talleres de activación pineal para todas aquellas personas que estuvieran atentas a la señal y por otro lado hicimos un trabajo precisamente de oración que quizás oración para muchos lesiona un poco místico anticuado y todo pero entiéndase en la actualidad como unir mentes conectarlas sencillamente como sumar un computador a otro y de aquí crear un estado de frecuencia que puede invitar y afectar a los demás es loco lo que dice mi amigo quizás está hacia afuera cargado de contradicciones porque claramente mientras la ciencia por un lado establecida catedrática quiere renegar de cosas como la fe o el poder de la oración precisamente en la ciencia más profunda que es como la física cuántica hace mucho rato que están convencidos que la sola observación los solos pensamientos sobre la materia la afectan así que obviamente la oración tiene un poder bueno confirmado por los físicos cuánticos están las experiencias estas del agua ¿te acuerdas? de los cristales de agua siempre se me olvida el nombre de este seminario a moto que mediante una provocación al agua con música fue cambiando la estructura y están las fotografías de cómo cambian los cristales de agua y es maravilloso o sea de verdad lo pueden buscar porque realmente eso demuestra que no es indiferente hay una transferencia de información desde lo intangible a la materia Cristian no me gustaría dejar de de decir algunas cosas para contextualizar el futuro el futuro en el futuro los mayas la voz de los mayas es muy importante para lo que viene después del 21 me gustaría señalar una cosa que dicen los mayas el 21 de diciembre marca el inicio de una contienda espiritual abierta contra el mal en la tierra eso lo dicen los mayas lo dicen los mayas por lo tanto mira el universo para los grandes sistemas religiosos de la tierra es una contienda espiritual entre el espíritu puro y la materia pura pues bien los mayas dicen recién cuando el sol al comienzo del verano suba en acuario comenzará una disputa abierta contra el mal los seres de luz van a combatir el mal porque hoy en día la sociedad y grandes culturas dicen que estamos dominados por la materia y por el mal pues bien el mal va a ser combatido por el bien la guerra que hoy en día domina va a ser combatida por el mal y en este combate que se va a prolongar durante los próximos tiempos la sociedad se va a dividir entre tres tipos de personas según los mayas entre los materialistas puros que van a perecer que van a hacer sufrir no solamente van a sufrir ellos sino que también van a hacer sufrir a sus familias por ser materialistas y que al final van a perecer entre los espirituales los espirituales se van a salvar por naturaleza hagan lo que hagan se salvan pero la gran mayoría de la población son psíquicos 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 la gran mayoría la gran mayoría son psíquicos y ahí está la pugna los psíquicos van a tener que decidir entre o seguir el camino de los materialistas que no ha llevado a un caos social completo o el camino espiritual ¿ya? por lo tanto lo que viene es un es un combate espiritual para los próximos tiempos los mayas dijeron también dos cosas importantísimas todos los grandes sistemas religiosos de la tierra incluido el budismo ¿ya? entran en un declive irreversible el 21 de diciembre ¿por qué? porque están agotados ¿ya? han generado sociedades con un tremendo esplendor pero vamos a ver lo que son las culturas de la tierra hoy en día se agotan todos los grandes sistemas religiosos pero al interior de las urbes surge una nueva creencia de justicia de amor y de armonía verdadera con la sociedad y de verdad ¿ya? eso es lo que dicen y también señalan entonces dentro de este contexto que todo este escenario no es algo que va a ocurrir de un momento a otro sino que es un cambio gradual ¿ya? en este nuevo comienzo en nuestro país y Sudamérica que vienen a traer orden al mundo por lo tanto cuando yo escucho un poco hablar a Juan Andrés al monje a mi amigo Alberto en el fondo yo escucho el mensaje que combate la oscuridad pero eso es lo que viene no hay que ser iluso porque si ustedes comienzan a ver cómo está dominada la sociedad de maldad en la tierra desde la religión a la política por todos lados eso hay que combatir no hay que quedarse de brazos cruzados por lo menos con la palabra uno puede incluso cambiar el ADN por lo tanto ojo con eso eso lo dijeron los mayas y esos cambios mira los mayas también dicen otra cosa en otra de sus profecías dicen que todos los poderosos del mundo la gente con poder político con poder público va a tener que comenzar a rendir cuentas frente a la sociedad porque se aproxima una evolución del pensamiento y de la sabiduría sin precedentes comandada por los jóvenes ¿ya? ¿y qué es lo que estamos viendo hoy en día? por todas partes del mundo grandes líderes que durante mucho tiempo fueron intocables ahora están en la cárcel están algunos ahorcados como Saddam Hussein el juicio contra George Bush ha sido tremendo por lo tanto ¿tú lo ves como una señal eso? son señales efectivamente son señales dijeron también los mayas permíteme permíteme señalarlo porque los mayas dijeron que en este fin de los tiempos ¿ya? en el sentido que hablamos siempre ¿no verdad? que en este fin de los tiempos los niños iban a perder la inocencia producto de la corrupción humana de pedófilos pederastras y prostitutas ¿y qué es lo que hemos visto? ayer o anteayer un niñito de 11 años con una pistola en el colegio hace una semana un joven de 20 años Cristian permíteme preguntarte algo mató a no sé cuánto pero y volviendo al ejemplo que puse hace un rato ¿cuál era la situación de los niños antes? ¿cuál era la situación de los niños ya que puse el ejemplo de la edad media? los niños de la edad media los mandaban a la guerra no había ninguna conciencia si eran o no abusados laboralmente no había ninguna conciencia respecto al cuidado o no cuidado que les daban los padres eran prácticamente esclavos en muchos aspectos o sea las violaciones ese tipo de cosas a nadie le podía importar daba lo mismo era pan de cada día dentro de una sociedad que mediante el feudalismo amparaba los abusos entonces tú pones unos ejemplos del mundo actual perfecto pero ¿qué tan distinto es respecto a lo que había antes? hoy por lo menos tenemos conciencia de que eso no se puede permitir pero en épocas pretéritas existía y existía de manera terrible mira a lo largo de los 5000 años de historia la historia de los últimos 5000 años ha sido una historia fundamentada en la guerra ¿ya? son 5000 años de historia humana fundamentada en la guerra en la división en el dualismo pero hay que ser bastante claro ¿ya? es verdad en la edad media hubo atrocidades basta recordar la inquisición simplemente correcto las guerras las matanzas los escarmientos las torturas es efectivo sin embargo el siglo XX ha sistematizado frente a a todos nosotros este tipo de actos deleznables han sido de carácter global entonces el cambio es completamente cualitativo es un cambio cualitativo respecto de por ejemplo la muerte se ha sistematizado el genocidio durante el siglo XX se ha sistematizado por ejemplo el exterminio masivo por ejemplo con la bomba atómica por lo tanto siempre recuerdo una cosa y me haces pensar que cuando se dice que como que todo es igual no todo es igual porque el tiempo es espiral lo que hoy día está ocurriendo no ha ocurrido de igual forma antes lo importante es observarlo la conciencia que hoy día tenemos de tremendos actos que ocurren frente a la vista y paciencia de todos nosotros por lo tanto no es lo mismo la atrocidad siempre ha existido ahora bien los mayas dicen que ahora viene un cambio en un orden de 5000 años los mayas esperaron durante milenios el día de mañana y lo que viene ahora es otro tipo de sociedad otro tipo de cultura de mayor armonía de verdadera armonía ¿por qué? porque se ha logrado un nivel de conciencia que está portas de un cambio evolutivo en el ser humano mira ¿sabes por qué no es igual? porque nosotros somos la primera generación de la historia que tiene plena conciencia que vivimos en una aldea global en una casa común todas las civilizaciones no tenían conciencia de ello somos nosotros esta generación los primeros que tenemos conciencia de todo el mundo por lo tanto es muy distinto lo que ha ocurrido hoy día la sistematización es como que antes no se sabía ahora se sabe lo que está ocurriendo hay mayor conciencia de conocimiento global claro hay también aspectos como internet las redes sociales que nosotros utilizamos y que estamos revisando respecto a lo que ustedes piensan también tiene mucho que ver les voy a plantear otro tema lo voy a dejar sobre la mesa Juan Andrés Salfate principios de año y aparece un personaje con un mensaje llamada la princesa Nakamura exacto Nakamaru Nakamaru o Nakamura bueno la princesa ella empieza a dar un mensaje bastante alarmante respecto a lo que podría llegar a ocurrir tú yo recuerdo que lo presentaste cuéntanos un poco de eso porque vamos a revisar alguna de sus frases bueno si es que hubiera que hacer algo así como una especie de ranking de los señales catastrofistas que a través de los medios masivos de comunicación se claramente se impusieron en el inconsciente colectivo yo creo que el de la princesa Japón como se le conoce yo creo que obviamente tiene el primer lugar pero lejos porque ella a diferencia de otros profetas da con pelo y señales una fecha específica de lo que va a ocurrir y en un video que se extiende por más de 20 minutos incluso arma como una especie de manual de vida respecto a cómo se debe seguir actuando las personas en particular en lo que viene más adelante ella digamos ¿por qué agarró tanto vuelo? porque ella no es cualquier persona es una de las grandes comunicadoras de Asia ella es una entrevistadora de personajes sociopolíticos tremendamente resandental en la historia en el año 73 fue considerada la mejor entrevistadora del mundo según una revista norteamericana exactamente o sea por ejemplo de Fidel Castro por ejemplo el papa cuando se da una vuelta por ahí si es que alguien la entrevistar la pedían a ella por ejemplo es como si la requin un día para otro empezara a transmitir en esa frecuencia exactamente ahora ¿qué es lo que pasa? ella se fundamenta y todo esto solamente lo podemos aceptar de los argumentos que ella verbalmente expresa es que ella tuvo un contacto con seres de otro planeta y también un extraterrestre digamos y mete todo digamos a la olla y que dice que le anunciaron que venía una serie de señales literalmente hablando como tres días de oscuridad obviamente de que al parecer las tormentas solares y todos los problemas electromagnéticos que esto conllevaba iba a echar por suelo digamos toda la tecnología que hoy día sostiene podemos escucharlo un poco y entender de qué va y ahí lo comentamos vamos viendo qué opinan los demás respecto a la princesa de Japón mi nombre es princesa Kaoru Nakamaru de Japón en 1976 yo tenía una experiencia espiritual fantástica espiritual desde entonces mi tercer ojo abrió para que podía comunicar con las ufos y también dentro de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra Tres días, cuando esta Tierra se va a la dimensión de la quinta dimensión, hay un lugar llamado Nuru. Cuando estamos pasando por ese lugar, tres días, tres noches, no podemos usar eléctricidad, completamente la oscuridad, día y la noche. No son, no stars, no light at all. Estamos completamente en la oscuridad, tres días. No media massima o no información se anunció a estas personas en este planeta. Los gobiernos escondidos conocen esto. Solo por ellos mismos pensaron que pueden ser salvados. Ellos intentan escapar de este planeta. O sea, se encuentran la ciudad de Tierra, Atlánta, Número, Holanda, Switzerland, Australia. Unos 10,000 personas, eléctricas, podrían ser salvados por vivir allí. Todos los 5 años o menos, desde que nacimos, podemos mirar con esa consciencia cómo comportamos, cómo pensamos, cómo hablamos. Y todas estas cosas pueden ser clarificadas por mirar en nuestra vida cada 5 años hasta ahora. Así, cada vez que encontramos algo, lo que hicimos algo malo a las otras personas, podemos clarificar y purificar eso. Y cada vez que encontramos algo, lo que encontramos, nuestro corazón expande. Nosotros podemos respirar muy profundo, y cada vez que tenemos esa experiencia, toda esta oscuridad se va a salir de nuestro corazón, pero toda esta luz de oro viene a nuestro corazón. De esta forma, podemos ver más y más mejor. Nosotros todavía tenemos un tiempo hasta 2012, 12 de diciembre, 22 de diciembre. Físicamente, podemos purificar nuestro cuerpo. Primero, no deberíamos beber un jugo o un jugo o un jugo. El aluminio es muy, muy peligroso a nuestro cuerpo. Sin saber, tomamos toda esta comida o bebida. Así que, cada uno de nuestro cuerpo podemos cuidarnos de cosas como eso. Y algún tipo de ejercicio es necesario. Hasta ahí las declaraciones de la princesa. Eduardo, yo creo que, a ver, este video probablemente muchos de los que estamos acá lo han visto en diversas ocasiones, completo, deteniéndolo en ciertas partes. Yo creo que cuando uno ve este video, tiene que entender que uno está asistiendo a un ejercicio de mezcla de cosas, de información, en donde algunas las lleva demasiado a la literalidad y otras claramente parecen prestados, donde ciertos dichos se mezclan con otros que no tienen nada que ver. Yo creo que es fascinante escucharlo, digamos, y fíjate que el nivel de seguridad que ella impone, claramente eso lo ha llevado al estado de popularidad de que mucha gente le ha dado más atención de la adecuada. Pero si yo tuviera que ser bastante riguroso y irme a la fuente de lo que ella cita, obviamente, ni los propios mayas, que finalmente es el origen, digamos. La raíz de todo lo... de la razón de por qué estamos acá, hacen referencia a algo tan concreto y específico como ella sí lo anuncia. Y ningún otro libro sagrado, ni mucho menos. Y cualquier mezcla, a mí me parece que es, si bien pintoresca, de todas maneras, antojadiza. Lo que está haciendo ella es hacer sincretismo, está pegando pedazos y armando unos nitorrincos de muchas culturas y dichos que claramente a veces no corresponden. Alberto. Es como si ella, si esta persona hubiera recibido un mensaje a través de un sueño, a través de percepciones extrasensoriales, y hubiera hecho un puzzle en el cual toma cosas que son reales, toma cosas que son ficciones, pero el problema está en que ella no entiende cuál es el mensaje. A mí me queda claro que ella no sabe cuál es el mensaje. Está disparando a la bandada, está tirando para todas partes. Pero el problema está en que ella está causando un problema. Está causando un problema que ella genera un temor. Hay un tema que son los niños. Los niños hoy día tienen un mundo diferente. Los niños no tienen ese mundo de la edad media, no tienen ese mundo de oscurantismo. Tienen un mundo distinto. Nosotros vivimos en un mundo en el cual pensamos que todos somos iguales. No todos somos iguales. Hay culturas distintas que tienen distintos mensajes. China, la India, África, la cultura occidental. Son distintos formatos en los cuales cada uno ve el mundo de una manera distinta y lo entiende de manera diferente. Nuestros niños hoy no tienen que recibir ese tipo de mensajes caóticos. Tienen que recibir una enseñanza maravillosa. Nuestros niños tienen un mundo más libre que antes. Tienen un mundo más especial. Nuestros niños hoy no son malos. Nuestros niños son muy buenos. Nuestros niños, su aura, la línea índigo que hoy día los marca, ellos los hacen de repente ser seres tan especiales, tan distintos a nosotros. Ellos tienen un mundo mejor. Y el mundo que ellos le van a ir construyendo a sus propios hijos va a ser mucho mejor que el que nosotros tuvimos y el que ellos mismos tienen. Este mundo tiene que ir mejorando en base a realidades, en base a cariños, en base a afectos y en base a crecimiento. Un crecimiento en el conocimiento espiritual, sí. Una base en el reconocimiento de lo que significa el materialismo, en lo bueno y en lo malo, por supuesto que sí. Pero un mensaje caótico donde simplemente se dice que los tres días de oscuridad, la quinta dimensión, yo creo que se basan en un momento en la ignorancia masiva que existe sobre el tema. Cuando uno piensa, ¿dónde está la quinta, la sexta, la séptima dimensión? Están acá, están conviviendo con nosotros en este momento. Lo que pasa es que nuestro cerebro no tiene la capacidad de verlas, la capacidad de entenderlas. Y cuando aprendamos a liberar esa capacidad, aprendamos a controlar esa capacidad, simplemente el amor que nosotros tenemos, simplemente la línea de vida positiva que nosotros tenemos, va a marcar un camino para que toda la sociedad unida vaya por un buen camino. Bueno, todos nosotros, todos los seres humanos de la Tierra, somos diferentes, absolutamente todos. Y ¿saben en qué nos convierte eso? En seres todos iguales. Por ser todos diferentes, somos todos iguales. No podemos pensar en el miedo, en el horror y en la destrucción como el eje de vida comunicacional que maneja el mundo moderno. Tenemos que pensar en cosas buenas, aprovechar este afecto, este cariño y esta inteligencia de los niños que hoy conviven con nosotros para hacer un mundo mejor y no irnos a hacer una porquería de sociedad porque los medios de comunicación en algún momento se dejan llevar simplemente y destruyen la sociedad desde su esencia. Hay algo que decía la princesa ahí, que decía que las potencias, los gobernantes, aquellos que detentan el poder, no solamente a nivel político, también los medios entran dentro de esa categoría, los medios son un poder. Sí, absolutamente. Han guardado silencio de ciertas informaciones que manejarían, hay una conspiración oculta de cómo los gobiernos, los grupos de interés, los grupos de poder, se guardan información porque no les conviene que todos lo sepamos. Juan Andrés, ¿a ti qué te gustan las conspiraciones? Yo creo que sin duda hay mucha información que no conocemos. A ver, desde el asesinato de Kennedy, hay cosas que salen mal a luz que otras, pero claramente todo poder está basado en el hecho de tener una información privilegiada que no puede salir a la luz pública. En este caso, el emplazamiento que hace esta mujer, no me cabe la menor duda de que eso sí puede estar basado en muchas cosas reales. Hay una cantidad de información, hay cosas que, digamos, a veces yo ni siquiera las puedo decir porque tengo que entrar a probarlas. Sin embargo, me la dicen personas que están vinculadas directamente con quienes lo niegan. O sea, me lo dicen a mí, pero me dicen, si tú lo dices, yo lo voy a negar, que incluso tiene que ver hasta con la predicción de terremotos en nuestro país. Hay algunas personas que lo saben. No es que sepan hora, día y todo, pero se pueden reafirmarlo en rango. Muchas veces me lo han dicho, me lo han hecho saber, digamos, y se equivocan por dos, tres días nomás. En distintas ocasiones, personas que tengo incluso trabajando, está dentro del enorme, y no digo trabajando para mí, digamos, pero es que ellos les dan esta información, los trabajan, callados para afuera, y después me cuentan y tal cual, es como sucede. Existen secretos, existen, y a veces no tiene que ver por asuntos tan conspirativos. A veces son simplemente situaciones de estrategia sociopolítica, de no poder contar ciertas cosas porque les traería un montón de problemas, porque tienen que hacerse cargo de esa información. Simplemente entendemos que los gobiernos desde hace mucho tiempo, en realidad desde siempre, jamás han trabajado para las personas, trabajan para su propia conveniencia, y para obviamente anclarse en el poder, y permanecer en el máximo de tiempo posible, y sacar un máximo de provecho, y nosotros que somos los ciudadanos, finalmente nos transformamos en algo así como un mal necesario, para elegirlo a ellos, y ellos sacar el máximo de provecho. Hay niveles que se llaman la alta política. La alta política. La alta política simplemente está fuera del concepto de conocimiento de cualquier persona. En la Segunda Guerra Mundial se encontró un soldado en una playa donde iba con todos los planes de proyectos de guerra de la invasión que se iba a hacer en Europa. Y ese soldado había sido mandado como cadáver con esta información para que los enemigos creyeran que esto iba a ser así. Y no fue así. La invasión fue por otro lado. Después de muchos años, cosas que se mantenían ocultas hoy día se develan como una realidad o una intervención. La guerra de las Fulton o las Malvinas, los conflictos políticos que han habido mucho rato, donde de repente los gobiernos intervienen para tratar de sacar un provecho, un beneficio y simplemente ganar un conflicto. Hoy día no hay un poder en el mundo. Mucha gente piensa que hay mucho en un solo gobierno o en un solo sector. No. La palabra poder, que tiene cinco letras, es una palabra tan importante que implica que las naciones del mundo tienen distintas fuerzas de poder. Grupos privados, grupos económicos, grupos políticos, gobiernos como instancia misma. Es decir, hay muchas fuerzas religiosas que nos están imbuyendo en un momento determinado, metiéndonos en algo que nosotros no conocemos, que ignoramos. ¿Saben qué es lo que ignoramos? Ignoramos que estamos viviendo una verdadera revolución en las comunicaciones. Que hoy día las comunicaciones, como la revolución industrial hace 150 o 200 años atrás, cambió radicalmente al mundo. Hoy día la revolución de las comunicaciones está cambiando al mundo. Y nosotros somos parte de ese cambio. Pero no nos estamos dando cuenta de lo que pasa. Y ahí muchas veces los poderes dominan los medios y entregan una información que simplemente la gente cree saber lo que es. Y finalmente no lo es. Claro, usted tiene razón. Provocan tendencias simplemente. A usted le dirigen los pensamientos, las actitudes, los intereses, a cierta parte. La farándula, digamos, es uno de los grandes roles, digamos, que quitar, borrar, desarmar la jerarquía de las cosas que importan con otras que claramente son desplazadas por de un interés, digamos, que solamente alimenta cosas que son completamente absurdas. Pero imagínate, ¿saben por qué el triunfo de los reality, el triunfo de la farándula, por qué es tan importante? Porque la gente se ve reflejada en ella olvidándose de sí misma. Las personas empiezan a buscar la vida en ese mundo y no en el propio. Se olvidan de lo suyo y se reflejan en eso. Bueno, obviamente, de muchos sociólogos citados, finalmente hemos cambiado una vida de participación, que es lo que invita al budismo, por una de representación. No están de a poquito haciendo que vivamos una vida virtual. Y obviamente ahí está el gran negocio, porque cuando lo virtual, el mensaje, se confunde con la realidad, obviamente, te pueden hacer creer cualquier, prácticamente cualquier cosa. Cuando hablamos del poder, hablamos también del poder de los medios de comunicación. En estos días que han pasado desde que se popularizó, el tema del 21 de diciembre, que hemos abordado este tema con innumerables profesionales, incluyéndolos a ustedes, siempre se dijo que no iba a suceder nada. Pero a mí muchas veces la gente en la calle me dice, bueno, ¿y qué va a pasar en el 21 de diciembre? Nada, pues. Esa es la pregunta del día. Pero después te dicen, como que se hace que dicen, ya, pues, que usted sabe algo, cuéntenmelo a mí, si yo no le cuento nada. Como que si de verdad uno estuviera manejando cierta información privilegiada y que no quiere revelar por una orden superior. Y la verdad es que, por lo menos a mí, nunca nadie me reveló ningún tipo de información. Es que sé que es lo que pasa, Eduardo. Hay una cosa, porque aquí hay un punto importante de ver de cómo actualmente está establecido el sistema de relación que hay entre las comunicaciones, la creencia y el comportamiento humano. Y estamos realmente zombificados la gran mayoría de las personas. A mí me toca ver. A mí, obviamente, más que a nadie, pero me pasa así como, ¿qué va a pasar el 21? Nada, no, no va a pasar, no es un día igual como el que estamos viviendo ahora. Pero, en estricto rigor, ¿qué es lo que está pasando? La gente, aparte de ciertas excepciones de gente que es una trinchera que compra armas y se mete un búnker, hay un gran porcentaje que cree en la destrucción del 21 de diciembre, pero yo digo, qué raro, yo a veces le digo, ¿tú crees? Sí, yo le digo, yo creo. Entonces, si crees, ¿por qué estás comprando el pan? ¿Por qué no estás haciendo algo al respecto? ¿Por qué no estás con tu familia completamente resguardado? Entonces, muchos creen, pero en realidad no pasan un salto de práctica y nada. Yo preferiría, quizás, que muchos, si creen realmente, viejos, que se vayan a resguardar y quizás de aquí, de esto, aprenderíamos una gran lección, porque sin lugar al duda, el 21 de diciembre va a pasar, va a llegar el 22, el 23, pero ojalá no se olvidara este día, porque ojalá viviéramos todos los días como si se fuera a acabar el mundo. Si todos los días, para nosotros, como un ejercicio mental, como algo pintoresco, pensamos que se fuera a acabar el mundo, viviríamos la vida más plenamente, no dejaríamos nada pendiente, llamaríamos, arreglaríamos los problemas que tenemos con personas que no vemos, y etcétera, etcétera. Si es por eso, bienvenido al fin del mundo, entonces, para que hagamos las cosas que tienen que hacerse al tiro y ahora. Estamos hablando del 21 de diciembre, estamos haciendo la previa, la espera, nos quedan 35 minutos según mi reloj para que sea el día ya 21 de diciembre acá en nuestro país. acá en nuestro país. Recordemos que el 21 de diciembre ya partió hace rato en otras latitudes. ¿Por qué nos reunimos a hablar de esto? ¿Por qué tenemos estos cuatro interesantes invitados? ¿Por qué estamos sacando colasón nuevamente el tema de los mayas? esta nota te lo explico. Terremotos, desorden, descontento social, tormentas, tsunamis, caos total. ¿Será que nuestro planeta nos ha dado señales que apuntan al fin del mundo? ¿Será que el apocalipsis está cerca? ¿Por qué tantas tragedias alrededor del orbe? Calamidades más, calamidades menos, son indicios de que algo está pasando. La Tierra es un planeta en constante cambio y es precisamente de lo que se ha hablado que ocurra el 21 de diciembre. Hoy, ¿fin del mundo o especulaciones sin fundamentos? Desde un tiempo hasta esta parte hemos sido testigos de cómo mediáticamente se ha bombardeado con el tema de la llegada del 21 de diciembre, fecha en la cual se termina el calendario maya y por lo tanto también se terminaría lo que hoy conocemos como el mundo. Hace unos pocos años el rumor de que el mundo se acabaría el 21 de diciembre del 2012 era algo que muy pocos manejaban y para muchos una teoría más de las cientos que ha profesado el fin de la Tierra. Pero a medida que nos hemos ido acercando a esta fecha la información, teorías o estudios sobre este tema se ha instalado en distintos ámbitos de la sociedad y ha creado en algunos una neurosis colectiva que en pocas horas más comprobaremos si estaba o no en lo correcto. Según el calendario maya en unas pocas horas más se concretaría un alineamiento de planetas lo que cerraría un ciclo y traería con ello uno nuevo. Pero esta teoría ha sido alimentada con otros eventos e interpretaciones que sugieren que este fin de era es también el fin de la sociedad como la conocemos para dar paso a una nueva. De ahí muchas otras teorías se han ido mezclando causando una seria confusión en lo que realmente va a pasar dejando al criterio propio y a la fe las esperadas respuestas que el mundo pide. Asimismo también se ha hablado de meteoritos que caerían en la tierra que provocarían cambios climáticos severos que el hombre no sería capaz de controlar. Por otra parte las revelaciones de la princesa China que habla de tres días de oscuridad hace a muchos prever un colapso en los sistemas tecnológicos que también llevarían a esa destrucción que algunos tanto creen y que otros no les prestan ni un mínimo de interés. Hay un lugar llamado Nuru cuando estamos pasando por ese lugar tres días tres noches no podemos usar eléctricidad completamente la oscuridad día y noche no sun no stars no luz at all mediáticamente el tema este interés y los distintos medios de comunicación han hecho pauta de este por esta razón ha dejado de ser un pequeño grupo como al principio y hoy nadie es ajeno a lo que significa el 21 de diciembre del 2012 suceda o no lo que sí es cierto es que se ha provocado una especie de neurosis en diferentes actores sociales será quizás que los acontecimientos naturales y han sido solo un adelanto de lo que realmente podría pasar y es por eso que el pensamiento colectivo es de un final del planeta impactantes imágenes del terremoto y posterior tsunami en Chile los temibles hechos registrados en Japón son miles de personas muertas y millones impactadas por este tipo de tragedias tragedias que hoy son vistas en todo el mundo casi en vivo y en directo a través de la televisión será esta la antesala de un fenómeno global apocalíptico la fuerza de la naturaleza ha demostrado la fragilidad de la vida y que pasa con el constante miedo de que el mundo llegue a su fin e inundan día a día la mente y los pensamientos de la gente esto ha generado que sostenidamente crezca en la población un nivel de estrés nunca antes visto hoy no importan las clases sociales ni el color de la piel el fenómeno es global todo el mundo está pendiente de esta fecha y mientras seguimos esperando que llegue a las 12 de la noche para darle la bienvenida a este 21 de diciembre te cuento que tú puedes vivir tu vida con Windows 8 Divers en mi trabajo en un mismo lugar mira podrás fijar una contraseña que nadie podrá descubrir eliges una imagen marcas un dibujo sobre ella y listo los íconos en la pantalla de inicio están conectados a tus contactos aplicaciones con el sitio web listas de reproducción y la última información al instante para que siempre estés al día Internet Explorer 10 se inicia y carga los sitios de forma casi instantánea los controles sencillos intuitivos ancla tu sitio favorito a la pantalla de inicio y accede a ellos tan rápido como accedes a tus aplicaciones Windows 8 difícil de creer fácil de entender revisemos lo que están escribiendo en Twitter a través del hashtag fin del mundo mb hay muchos mensajes la verdad que hay harta curiosidad de la gente algunos de los mensajes dicen así el hashtag fin del mundo mb dice Antonio Fuertes dice si el gato fin del mundo mb no es real podría reclamar al cernac maya sería bueno tener un cernac maya y la respuesta yo creo que es no porque los mensajes nunca salió de la cultura maya digamos habría que reclamarle unos medios tradicionales probablemente a los que transmitieron la a los que distorsionan la información digamos y en realidad que esto tiene que ver con una mezcla de la cultura maya así como con ideas apocalípticas judío-cristianas que no tienen nada que ver una con otra Ricardo Vázquez dice primero fue el mundo mágico luego el mundo el profesor Rosa ahora nos toca a nosotros el fin del mundo Frédéric Figueroa dice tanta weá que habla fin del mundo cada vez la gente es más ignorante el gato azul dice fin del mundo mb el fin de una era cambio de forma de pensar ahora nos toca arreglar la embarrada que estamos dejando en el mundo por ahí parece que va la cosa el cambio de el cambio de switch dice el señor Musa fin del mundo mb nuestro fin es el hambre de poder la ambición y el egoísmo eso nos está destruyendo max-2m dice debemos cambiar nuestra mentalidad y no creer en los medios y volver a pensar con nuestro instinto y perdóname y no quiero meterme en las patas de los caballos o meter al programa en las patas de los caballos pero simplemente hay que entender digamos de quienes son los dueños de los medios y hoy te vas a encontrar con poderes fácticos obviamente que tienen intereses creados y obviamente por lo mismo quizás no habría que creerles tanto sirven a veces son un mal necesario hay que aprovecharlo pero creerles creerles no Micky Medina dice lo mejor es que están hablando para tranquilizar a la gente y convencerla que mañana no pasa nada es que no se trata convencer porque tienes que convencerlo si no va a pasar nada eso es lo que ocurre es que no va a pasar nada mira como dicen los budistas o sea viejo si va a pasar algo y no hay nada que hacer no te preocupes y si pasa no hay nada que hacer entonces no te preocupes tampoco ¿sabes que es lo negotivo de esto? por ejemplo nosotros estamos diciendo que no va a pasar nada yo sumo el riesgo ya ok yo digo y he dicho durante mucho tiempo que no va a pasar nada y que ocurre si el fin del mundo es mañana no importa total nadie me va a poder venir a echar en cara claro exacto obviamente no hay nadie que va a decirlo en verdad juegueselar te ha puesto un millón de pesos que no pasa nada mucha gente estaba haciendo esa apuesta ofreciendo hasta 10 millones de pesos que mañana no se ha acabado al mundo obviamente iba a ganar porque si se ha acabado no tenés que pagarle nada a nadie nadie va a estar acá hay que ir a agarrarme una colita de una de las cosas que dijeron ahí recién que efectivamente la gente está esperando un cambio o que nosotros necesitamos hacer un cambio y eso es real la decisión personal de tomar el camino nuevo de hacer las cosas bien es absolutamente interna y de uno pero tiene que ir acompañada de algo muy importante tiene que ir libre de odio tiene que ir libre de envidia y de egoísmo no puede estar acompañada de algo negativo porque automáticamente nosotros estaríamos no saliéndonos sino que nos mantendríamos en un esquema como el actual el crecimiento la mejora de vida el cambiar realmente implica que nosotros hacemos vemos miramos vivimos la vida de una manera distinta Nicolás Buenante en Twitter dice Gato Fin del Mundo MB miren y escuchen los hueones para que no digan que se acaba el mundo aprendan a escuchar Payaso Ninja dice un saludo por los que estamos esperando el 21 tomando Gato Fin del Mundo MB Javiera Rehumante dice que bueno que comenten el tema pero no aumenten el error colectivo del mundo MB Juan Pablo Severino dice ¿por qué no comentan de una vez por todas sobre los Anunakis? Lo que viene es la ratificación de no estar solos dice acá si eso va a pasar en algún momento Carlos Salazar dice la previa del Fin del Mundo MB en arroba mentiras la red con mucha información sobre los supuestos de mañana dice por acá Nisim Albo todos vean la red está bueno el programa de mentiras verdes Anita Césped dice no se puede acabar el mundo un viernes los viernes son sagrados de mentiras verdaderas sin censura sin censura bueno mañana si estamos vamos a contar chistes sin censura y vamos a estar obviamente aquí se ha hablado mucho de el poder de la oración ustedes han venido de Chile a hacer varias jornadas de oración multitudinaria nos han enseñado también a través de la televisión el otro día hicimos ejercicio aprender un poco de meditación la oración en el budismo la meditación es fundamental ¿por qué es tan importante la meditación para el budismo? ok meditación es importante meditación significa control de la mente nosotros ejemplo mente como mono mono un lugar no sentar mucho tiempo aquí un poquito allá voy allá voy aquí voy allá como estos nosotros mente también muchos pensamientos viajando también recuerdo muchas pasadas cosas en molestar muchos ¿verdad? esta razón necesita mucho meditación meditación significa control mente para llevar tu vida mejor vida cuando tú meditar no solo tu cuerpo también checarlos tú como pensando hoy hoy día como camino tu vida como pensar cada día checar cambio mejor con mejor llevarlos vida bonitos porque dice mucha gente yo muy gordo yo no tengo flaco yo quiero flaco bonitos ¿qué necesita? voy ejercicios todo el día eso eso es como meditación pero para cuerpo para flaco bonitos para meditación importante con mente práctica como ejercicios como prender con pasadas cosas malas para prender para pensar para ahora mira casi casi finitos 2012 falta poquitos días ¿cómo llego? ¿cómo fue mi 2012 con mi familia con mi pareja qué errores qué problemas vengo ¿dónde vine? esto recuerdo con arrepentimiento con prender ahora 2013 necesita cambio o llevar mejor vidas esto es importante meditar con práctica meditación significa control mente como práctica prender con pasar dos cosas con pensar para por cima no hay que ser budista para meditar exacto no por supuesto pero es notable lo que está diciendo porque de alguna manera en vez de estar preocupado del fin del mundo porque si algún día habrá de llegar que no tengo nada que hacer digamos es mejor preocuparme de no el fin del mundo sino de los mundos que creo todos los días con mis acciones con mi palabra lo que se puede llamar como karma de alguna manera preocuparme de eso es mucho más importante que cuando todo es acá cuando todo es acá rico descanso por último claro ya no hay nada que siente yo dice que es peligro no te preocupes mañana no es finito nosotros voy día 29 en sábado Parque Ojinis Parque Ojinis celebrar como dice we are going to celebration we are not finished yet todavía no nos ha acabado hasta la hora aquí en este mundo ahora prepara como llevar 2013 vidas bonitas mejor familia mejor señal para tus niñas niños consejos como aprender para quitar todos los obstáculos para nosotros voy a una ceremonia muy grande para como dice gratuitos gratuitos para que todos puedan asistir todos se pueden unir juntos por todos los obstáculos y todavía estamos aquí en este mundo disfrutando que seguimos acá lo vamos a disfrutar estamos aquí en este mundo una prueba de que seguimos vivos exactamente 29 en el Parque Ojinis sábado 29 de diciembre en el Parque Ojinis está la invitación que hacen para que compartan con los amigos monjes budistas a propósito fíjate que quizás digamos hablando un poco con Alberto Crista también obviamente no cae la menor alguna al respecto de lo que voy a anunciar tiene que ver que quizás digamos el exceso de fijación de parte de los medios respecto al fin del mundo probablemente uno de los grandes planes que están detrás de todo eso tiene que ver que aunque no nos ocupemos de lo que sí hace falta y es de cómo vivir el 2013 porque ¿qué parte en un rato más digamos parte de un gran trabajo que todos tenemos que hacer una gran obligación una gran subida de frecuencia y digamos y una gran oportunidad de hecho esto debería celebrarse casi como un año nuevo así como digamos con todo el festejo y todo el colgore hoy día cuando dé deberíamos brindar con agua con lo que tengamos acá y levantar nuestras copas y probablemente el exceso digamos de obsesión del tema del fin del mundo tiene que ver como principal objetivo la distracción de la pega que nos corresponde a todo y a cada uno de nosotros que es empezar digamos a hacer la conexión a la que el universo mismo nos está llamando absolutamente invitando a realizarlo pero tomemos en cuenta la cultura maya por Dios nos han hecho esperar 5125 años hoy es un día especial 5125 años atrás ocurrió un momento como este y ahora se repite ¿qué tiene de malo? somos privilegiados de estar viviendo absolutamente estamos viviendo un momento hay que alegrarse vivir este día sin lugar a dudas me gustaría recordar una cosa en la sabiduría profunda el fin es un comienzo y el comienzo un fin sobre esto explorando investigando en terreno maya y durante muchos años leyendo las fuentes finalmente hace poco tiempo descubrí una octava profecía que me gustaría compartirla con todos de los mayas porque ustedes saben que hay muchas fuentes proféticas están los libros del Chilam Balam de Naptuk del siglo XVI XVII XVIII están los códices más antiguos están las piedras sagradas los monumentos sagrados que son fuentes proféticas y a partir de eso aparecen los intérpretes hay uno que se llama Teix Expatel que ha interpretado 13 profecías José Arguelles que falleció hace poco tiempo interpretó 7 a mí me ha tocado afortunadamente interpretar 8 profecías las 7 conocidas por todos y finalmente la profecía de Coacán que afortunadamente la pude comprobar en mi última expedición en todo el mundo maya y dice lo siguiente Coacán es una serpiente que viene del cielo y se mete a la tierra para tomar agua y sembrar vida pero al mismo tiempo de sembrar vida genera la extinción de los dinosaurios es decir esta serpiente que viene del cielo es en definitiva el meteorito que cayó en la península de Yucatán pues bien al meterse a la tierra esta serpiente se transforma según esta profecía en la cordillera de los Andes que comienza en el norte de América atraviesa todo el continente y termina finalmente con su cabeza en Chile pues bien la profecía dice que es precisamente de este lugar del final donde va a haber un nuevo comienzo el nuevo comienzo de la nueva era comienza acá junto con Argentina tenemos un rol fundamental que hacer en esta conexión y como ha decido muy bien Juan André en este elevarse a un nivel de vibración superior por lo tanto yo creo que es muy bonito señalar que en todo este mundo nosotros tenemos algo muy importante que hacer y en gran medida somos el futuro yo recuerdo y me permito una anécdota en la India yo estaba buscando en el sur de la India hace muchos años bueno fui a hacer una exploración y una investigación y me bajé en una micro y quise caminar hacia una hacia una mina de piedras preciosas ya que son muy baratas allá pero me agarró el monzón porque había que caminar unos 10 kilómetros y el monzón me tenía tapado hasta acá hasta que por las lluvias hasta que en la loma digamos en un pequeño cerro me extienden la mano y eran unos anacoretas los anacoretas son personas que se alejan de la sociedad para meditar y son muy frecuentes allá son muy hay muchas pues bien cuando llego allá me salvan de la lluvia nunca llegué al como se llama a la mina de piedras preciosas me dicen ellos esto es en el año 2000 ocurrió esto me dicen ¿de dónde eres tú? yo le digo soy de Chile ellos me dijeron ¿de Chile? nosotros aquí en la India estamos esperando que Sudamérica hable que levante la voz y que traiga orden al mundo porque el mundo está en caos y está en decadencia y la última esperanza somos nosotros la historia en el fondo de los 5000 años comenzó en el oriente y termina acá y es en el fin donde hay un nuevo comienzo lo que me gustaría decir es que mañana hay cosas que mira hay cosas lo micro se refleja en lo macro ¿ya? para que cambie la sociedad una persona tiene que cambiar y eso va a ir resonando pues bien yo lo único que le tengo que decir la buena noticia es que aquí en Sudamérica confluyen tres rayos confluyen tres rayos muy importantes espirituales ¿ya? y precisamente en nuestro país mañana va a haber un hecho significativo que va a generar una resonancia y esa resonancia se va a recordar en 500 años más en 500 años más se va a acordar lo que ocurrió acá pero va a ser un buen cambio un mensaje para una nueva humanidad para la nueva era que desde mi punto de vista y mis investigaciones comienza acá en nuestro país una noticia positiva para los que vimos acá permitimos un segundo Cristian porque eso coincide también con algo que habíamos conversado la otra vez con los monjes y con otras personas más sobre el Kundalini la energía Kundalini que estaba alojada en el Tíbet y que se habría desplazado hacia la zona de los Andes vamos a seguir hablando de esto tenemos mucho todavía que decir me voy a quedar antes de ir con ese mensaje con lo siguiente dice aquí Rodolfo Eliezzet dice en un tiempo más se leerá en los libros de historia sobre la prehistoria antigua media moderna contemporánea y espiritual una nueva era la era espiritual exactamente faltan 15 minutos para la medianoche solo 15 minutos para que comience este día 21 eso ya lo hicimos y le comento quiero decir a usted que nos vamos a separar brevemente ¿cómo se dice? brevemente ¿estás seguro? ¿sí? ¿perdón? ¿estás seguro de eso? ¿de nuevo? ¿sí? ah ya ok ya vamos a hacer vamos a comentarles algo interesante antes pero luego nos vamos a separar que al regreso vamos a estar todos juntos acá para recibir este día 21 y vamos si hay que celebrar con agua celebraremos con agua por estar viviendo un día tan especial igual que la noche con cuenta regresiva por favor pero con agüita señor señora vive tu vida con Windows 8 diversión y trabajo en un mismo lugar mira fija una contraseña que nadie podrá descubrir usando tu imagen favorita podrás explorar la web también de una forma mucho más rápida más segura y más intuitiva con Internet Explorer 10 ancla tus sitios favoritos a la pantalla de inicio y accede a ellos tan rápido como accedes a tus aplicaciones y lo mejor de todo es que lo que estés viendo lo puedes compartir a otras personas al instante desde la barra de acceso pulsa en compartir para enviarlo instantáneamente en un correo electrónico o publicarlo en Facebook Windows 8 difícil de creer fácil de entender nos separamos brevemente y ya continuamos con esta cuenta regresiva estamos esperando el día 21 de diciembre en Mentiras Verdarias cumpleaños es que usted tiene un cumpleaños por ahí cerca un aniversario la bienvenida a una nueva época porque no los motivos para juntarse pueden ser muchos pero lo que no puede faltar es nuestro 120 porque los que sabemos elegir entre cientos de vinos siempre escogemos 120 120 120 único en cientos de vinos brindo por ustedes y brindo por 120 me pueden indicar cuánto falta si es que porque 8 minutos 8 minutos 8 minutos nos separan ahí tenemos el reloj nos faltan exactamente 8 minutos para que comience el día 21 de diciembre acá en nuestro país el 21 de diciembre en nuestro país para usted que se viene sumando a nuestra sintonía tenemos un panel muy interesante donde hemos estado hablando desde la perspectiva maya desde la perspectiva social desde la perspectiva histórica desde distintos puntos de vista que sucedería eventualmente el día de mañana y coinciden acá nuestros especialistas en que si algo podría llegar a ocurrir es que hay un cambio en la conciencia debemos enfocarnos en una nueva forma de entender nuestra sociedad nuestro mundo y eso como diría nuestro amigo monje es muy bonito es mucho bonito porque nos va a ayudar a entender también nuestra realidad nuestro ser nuestra esencia desde una nueva perspectiva el cambio climático como lo mencionaba Cristian Contreras hace un rato también se ha visto para algunos como una de las señales de un eventual fin de mundo tenemos una nota que habla justamente sobre los cambios climáticos que estamos viviendo nosotros de las cuales tendremos o no alguna responsabilidad algo que podremos discutir mientras seguimos haciendo la vigilia nos quedan cada vez menos minutos para comenzar este día 21 adelante durante estas fechas mucho se ha especulado con respecto a la posibilidad de que ocurra una hecatombe mundial lo que incluiría días de oscuridad visitas de seres extraterrestres y el exterminio de nuestra raza pero quizás una de las preocupaciones que está más latente en nuestro subconsciente es la repercusión que el cambio climático podría estar generando en nuestro planeta situaciones que se relacionan inmediatamente con el fin de los tiempos hemos sido testigos del huracán que pasó por Nueva York hace un tiempo atrás situación poco común en ese lugar de los Estados Unidos por lo que dejó a una de las ciudades más importantes del mundo con varios damnificados además el desbordamiento del río Yalú en Asia dejó varios muertos y más de 70 mil evacuados en China Corea del Norte y Pakistán generando una situación de emergencia por la peor temporada de inundaciones en 12 años de hecho y trayendo el tema hacia nuestro país ayer cayeron fuertes precipitaciones en varias regiones del país en una fecha que sólo debería haber días cálidos que nos preparen para la época estival así también durante el último tiempo se han vivido veranos mucho más calurosos de lo normal a lo que se le añade el hoyo en la capa de ozono que es una amenaza constante desde el año 1800 se ha constatado de que los gases invernaderos y la temperatura asociada a esto han venido creciendo eso hace además crecer el nivel del mar hay mayor energía en el agua de los océanos y esa energía se expresa en la mayor agresividad que tienen los fenómenos climáticos como los huracanes también se ha notado que hay un corrimiento de las estaciones calculan como tres semanas lo cual provoca descoordinaciones ecológicas entre especies que viven unas de otras y que responden a diferentes formas de migración si bien hay informaciones de sobra para preocuparse estas situaciones se deberán a un caos climático o solo corresponden a ciclos normales a pesar de todo lo que se ha dicho si bien el tema del cambio climático es algo que ya está declarado que es así que están ocurriendo cambios los cambios son paulatinos son cambios muy lentos que van a ocurrir en los próximos 50 y hasta 100 años el avance del desierto hacia la zona central del país entre otros entonces yo creo que un fenómeno puntual como este y algo tan rápido no es atribuible al cambio climático pero si es atribuible a lo mejor al parámetro del fenómeno del niño y la niña cabe recordar que una de las causas principales del cambio climático son todas las emisiones de CO2 a la atmósfera y en ese sentido los humanos somos los principales responsables podemos ayudar a mejorar esta situación tomando más conciencia de nuestro impacto en el planeta y ayudarlo a través del reciclaje y el buen uso de bienes escasos como la luz y el agua de nosotros depende construir un futuro prometedor para la humanidad ok faltan 3 minutos solamente para que comience el día 21 algunas personas preguntan bueno pero si los mayas no se regían por el calendario gregoriano como es que llegamos a esta fecha y tu algo ya lo indicabas que se ha hecho la conversión digamos si hay una me gustaría decir dos cosas primero sobre el cambio climático mira a nivel a nivel científico el principal problema que hoy día tiene la ciencia de todos los problemas es el cambio climático de hecho desde el año 2002 el principal símbolo de la cultura científica es el satélite ENVISAT Environment Satélite de la Agencia Espacial Europea por lo tanto es muy importante lo que está ocurriendo los mayas precisamente hablaron de esta situación medioambiental la palabra huracán que los mayas dijeron que iban a haber los grandes huracanes en esta fecha la palabra huracán fue inventada por los mayas y está en nuestro diccionario gracias a ellos ya entonces lo que está ocurriendo a nivel medioambiental es crítico en la tierra de aquí al año 2000 a fin de siglo la temperatura global del planeta va a subir 6 grados y de alguna forma de alguna forma eso va a implicar la extinción de miles de especies de vida sobre la tierra de hecho hay algunos como Leike y otros autores que están hablando que nosotros estamos viviendo la sexta extinción de vida en masa sobre la tierra la sexta extinción por lo tanto esto es tremendamente importante pero ya estamos llegando parece o no al queda un minuto queda todavía queda un minuto bueno pero recordemos esto del cambio de las fechas como es que se llega al 21 de diciembre la suma de la de si mira pero lo que pasa es que hay un gran autor que se llama José Arguelles uno lo critican pero como siempre hay algunos que lo critican para compartirlo también con todos los amigos de la casa para que lo hagan también y para que desde ya nosotros demos el ejemplo y aportemos también con un espacio bonito Boni ok ya listo ya llego el día 21 verdad esa razón ahora yo experiencia familias aquí necesitan muchos consejos para tu niña niños no siempre regalos buenos consejos para buena educación bueno pensar para el futuro buenos caminos esto falta mucho aquí yo tengo experiencia especialmente cuando tu niña niño llego a los 11 12 13 hasta las 18 como yo fui a escuela cuando llego ya no llego como estudiando como tiene amigos amigas el como estas necesita checar por favor no como dice no llego antes es el malo camino claro antes usted necesitar cuidado consejo esto es mi sugerencia para ustedes más importante ahora no te preocupes ya llego el día 21 nosotros aquí en este mundo antes explico sábado el día 29 nosotros una fiesta o oración para participar para exitosos vidas para 2013 ok ahora pequeña oración 2013 también no tiene obstáculos terramortos tsunami guerra terror nunca 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 todas las cosas negativas que tenemos que ver en la vida necesitamos orar para tratar de dejarlas de lado ok voy a orar el mantra de la prosperidad y el amor claro el tara verde porque aquí hay mucha falta de amor todo el mundo dice que yo quiero amor cuando tienes amor no aprovechar peleandos finito yo quiero amor ahora necesito amor oración para verte ok om taré tu taré tu re soa 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 om taré tu taré tu taré tu re soa om taré tu taré tu re soa om om taré tu taré tu re soa tu re soa no no o no o how do you say remember always your god and to pray and to meditate and receive the blessings esto más importante esto mucho más importante Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Permiso. Sí, entendemos que se tiene que retirar. Namasté. Namasté. Muchas gracias. Namasté. Namasté sin café. Démosle la gracia. Un aplauso. Gracias. Recordar la invitación el sábado 29 en el Parque O'Higgins. Ok. Gratuito. Sí, gratuito. Buenas noches, dulce sueño. Mañana tenés otra vida. No te preocupes. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué alegría poder contar y empezar el día de esta manera. Y con medio regalo. Un tremendo regalo. Y ojalá que ustedes lo hayan hecho en su casa. Díganme que no se van sintiendo de una manera especial. Cristian, siéntate por acá. Más liviano, de hecho. Sí. Es la sensación de conectarse con algo que quizás uno no logra terminar de entender, de descifrar, pero es algo que te sintoniza, te deja en otra distancia. Es lo que hablamos en el comienzo, precisamente. Sintonizar las radios, sintonizar la frecuencia, la energía. Hay harto trabajo para hacer. Hay un gran llamado que muchas personas, a propósito de la intuición, digamos, están sintiendo. O sea, ya hay un exceso de racionalidad. No digo que sea malo, sino que sencillamente estamos al parecer embargados por esa inteligencia colectiva dada por la absoluta lógica. Y finalmente todo, si tú lo ves bien, es apenas un humilde punto de vista. La intuición, en cambio, parece no equivocarse nunca. Si no, preguntan a las madres algunas de ellas. Oye, y además, este mantra que acabamos de escuchar es precioso. Es muy lindo. Tiene una armonía, un sonido muy agradable. Bueno, los mantras, cuando uno lo escucha después de mucho tiempo, te conectan en una frecuencia bien especial. Ahora sí, maestro, le deseo feliz cumpleaños. Que sean los primeros veinticinco. Gracias, maestro. ¿Cuántos cumple, Cristiano? Cumplo cuarenta y tres años. ¿Cuarenta y tres años? Cuarenta y tres años. Se desmayó Camichu, que es tu fan, está en el suite, se acaba desmayando. Salud, boquitán, por tu padre también. Sí, también. A tu padre también. La Camichu, nuestra asistente de dirección, te quiere venir luego a dar un regalo muy especial. Ya, ya. Camichu, no tiene nada espiritual, ella quiere ir directo a la regala. Claro. Directo a la regala. De hecho, me está diciendo aquí, como si el mundo se fuera a acabar. Bueno, algo se va a acabar. Algo se va a acabar. Hola, madre. Por Dios, Camichu, estamos aquí en una faceta espiritual y usted sale con estas cosas. Lo incomoda al hombre, además. Casado. No, no me incomoda. Casado. No, dale nomás, no hay problema. No me incomoda, pero estoy casado. Claro. Por si acaso, cariño a la señora. Hubo personas que se hicieron eco de esto que podría llegar a suceder en el 21, chilenos, y que tomaron medidas. Unos empezaron a juntar agua, en tal que unas señoras por ahí también empezaron a tomar medidas extremas. ¿Cuáles eran esas formas de enfrentar este supuesto terror del 21? Lo tenemos acá. Veamos. El 21 de diciembre, finalmente, ha sido asimilado de diferentes formas. Para algunos, es la oportunidad de ser parte de un nuevo ciclo de energías, pero para otros significa una verdadera catástrofe. He aquí la historia de personas famosas y desconocidas que, ante esta fecha apocalíptica o esperanzadora, tienen diferentes reacciones y opiniones con respecto a este día, que se ha convertido, ya sea por lo mediático y por lo que pueda significar, en el más importante del 2012. La teoría ha dado paso a una neurosis global que, por supuesto, llegó a Chile. Una modelo, un humorista y una comerciante de talca. Diversas posturas que están unidas por un día. Luis Arena Jr. se hizo famoso interpretando sus simpáticas y divertidas canciones en cuanto estelar ha existido en nuestra televisión. Con una personalidad cercana, aspecto bonachón, se ha ganado la simpatía de todo un país. Pero hace pocos días, su imagen cambió y se convirtió en noticia. La cercanía del 21 de diciembre lo llevó a protagonizar varias notas periodísticas en las que aparecía contando su postura con respecto a esta fecha, que a nadie ha dejado tranquilo. Comenzó a juntar agua, pero su explicación va mucho más allá de un supuesto fin del mundo. Su historia es diferente a lo que conocemos. Y para saber más sobre el 21 de diciembre, estamos con Luis Arena Jr., quien ha causado bastante conmoción en los medios con respecto a su postura con esta fecha. Luis, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos a la mentira. ¿Cómo estás, Gachito? Gusto de saludarte. Igual. Igual a Eduardo, a todos los panelistas en el programa. Bueno, la verdad es que todas las cosas se dan por casualidad en la vida. Y yo no pensé nunca que iba a causar tanto revuelo el hecho de que yo le contara a un canal amigo que estaba, digamos, con algún tipo de medidas de prevención ante lo que podía suceder. Luis, ¿y en qué consiste esta prevención de la que tú hablas? Mira, no es ninguna cosa del otro mundo. Es solamente tener un poquitito más de conciencia del terreno que uno pisa y de las vicisitudes del clima, de las variaciones climáticas y de los cambios electromagnéticos que está experimentando también el planeta Tierra a raíz de las tormentas solares y de algún tipo de energía cósmica que hace que los terremotos cambien el eje de la Tierra, que el sol afecte las comunicaciones y, obviamente, los campos electromagnéticos que nos protegen como seres humanos. Estamos viendo en este momento imágenes de lo que tú realizaste en tu casa. Juntaste agua. Cuéntame un poquito de eso. ¿Qué otras cosas juntaste? Bueno, mira, en el fondo no es que hayas juntado. La gente, mucha gente tiene en su casa cosas que, de repente, tienen desuso, qué sé yo, ropa. Hay muchas cosas que sirven como para frascos, que uno consume cosas y las deja guardadas. Las mismas botellas plásticas. Yo llené todas las botellas plásticas de bebida en la medida que las iba consumiendo. Las iba llenando con agua hasta el tope y las cerraba y las guardaba herméticamente en una pieza. Talca, capital de la región del Maule, es la mezcla perfecta de bellos paisajes, gente querendona y buen clima. Es en esta zona del país donde la llegada del 21 de diciembre ha generado tal conmoción que muchos en este día cerrarán sus comercios y simplemente estarán en sus casas. De la mano de esto, en muchas partes, el agua mineral, pilas y velas están prácticamente agotadas. Es por eso que la señora María Cristina está absolutamente convencida que lo mejor que pueda hacer ese día es cerrar su local. El negocio ese día lo voy a cerrar temprano, voy a estar con mi vecina compartiendo y no dormir nada, pues estar ahí pendiente de todo lo que pase. Me voy a estar, a lo mejor me voy a ir para donde mi vecina, voy a estar con ella, sirviéndonos un café en ese momento, para no dormir. Otra historia apunta a una mujer extremadamente mediática y siempre protagonista de la noticia. María Eugenia Larraín sorprendió a muchos al reconocer que el 21 de diciembre sería dedicado a la meditación y que no aceptaría realizar ningún evento en esta fecha. La modelo más famosa del último tiempo por su pasado amoroso, escándalos y polémicas se quedará en su casa junto a su familia por si ocurre algo. ¿Qué llevará a Larraín a pensar en esto? ¿Será que el caos se podría apoderar de la gente o simplemente quiere y entiende la tranquilidad de ese momento? Es la postura de tres chilenos que podrían o no representarlo a usted, pero demuestra que nadie ha quedado ajeno a lo que podría suceder. Tratemos de vivir en armonía, en paz, ser más solidario con nosotros mismos y dejar el miedo de lado porque el miedo no conduce a nada, solamente nos bloquea. El amor es vida eterna, el amor es paz y el amor es felicidad. Son formas y formas de enfrentar una misma realidad. Oye, la semana pasada, se lo había contado, pero vinieron unos amigos míos que venían del extranjero, van todos con esto del 21 y querían pasear por Santiago, ver cómo estaba nuestra ciudad que está linda. Finalmente nos fuimos a mi casa, un asadito y brindando con un buen vino. Obvio que con 120, ¿cuál otro? Cuando se trata de elegir bien, no hay duda alguna, el mejor vino siempre es 120 porque es ideal para compartir con amigos, con la familia, con la pareja, con quien tú desees. Elige 120, 120 único en cientos de vinos. Está con nosotros en Mentiras Verdaderas. Hay mucho todavía que hablar de lo que va a suceder espiritualmente en nuestro mundo. Hay algunas personas que dicen, pero bueno, pero se sincroniza esto con la obra de México, ¿con qué tiene que ver? Todavía hay gente que sigue dándole vuelta a la posibilidad de que algo malo suceda, a pesar de que se ha dicho que no va a suceder nada de esa naturaleza. Tenemos más análisis, tenemos más conversación con nuestros especialistas después de la siguiente pausa. Alcatel 918 a costo cero cuota inicial, más un Talking Friend para el regalón de la casa, como los que tenemos acá, o los que estás viendo ahí en tu pantalla. Ya lo sabes, la Navidad tiene el plan que necesitas, con un Talking Friend de regalo. En Tel, vivir mejor conectado. En Twitter la gente se manifiesta, por ahí Don Tinto, un tuitero decía, ¿se imaginan que tiembla tipo 2 y cuarto? Yo ya estaba embarrado y todos pensando en el fin del mundo. A más Don Tinto va a hacer pavar y mandamos un saludo a ella. Oye, y no estaría más decirlo, si tiembla a las 2 y cuarto, no debería ser raro como ha temblado tantos días. De hecho, el panorama de lo raro, que no tenemos que estarlo esperando, viene sucediendo harto tiempo y va a seguir sucediendo todavía más. O sea, probablemente mañana tiembla y pasado mañana también en alguna otra parte. Hay que dejar de verlos como señales y no simplemente comenzar a ocuparse de uno. Vamos a la Biblia y al Apocalipsis. En la Biblia y al Apocalipsis también habla de un momento de oscuridad, de un momento peligroso para la humanidad. ¿Y saben cuándo va a ocurrir eso? Se supone que nadie lo sabe. La Biblia dice que cuando nada ocurra, cuando todos los males, cuando todos los terremotos, los maremotos, cuando todo ya haya pasado, la hambruna haya pasado, en ese momento, cuando nadie lo espera, en ese momento es cuando hay ese momento de oscuridad, ese momento en que un tercio del sol se oscurece. Nosotros no tenemos que estar esperando que eso pase. Nosotros tenemos que vivir hoy día. Que si tenemos que estar preocupados de un sismo, o si vivimos en un país sísmico, habría que ser tonto para no preocuparse de un sismo. Tenemos que estar preparados, porque es nuestra naturaleza. Tenemos que saber lo que es nuestra vida. Y no estar preocupados de estar aterrorizados con un terremoto, con un cataclismo, o que la Tierra va a hacer... O que se van a invertir los polos, así que porque a esta hora nosotros ya íbamos a estar dándonos la vuelta y vamos a estar con los polos invertidos. Bueno, eso es lo que se decía. Lo que se dice no es lo importante. Lo importante es lo que nosotros hacemos, lo importante es lo que nosotros vivimos. El hacer una vida en el amor, tal como lo decía el monje, la verdad es que eso es lo que tenemos que ver. La vida de una manera distinta. Hay cosas, señales y marcas que nos indican qué tenemos que hacer. Hagamos lo correcto. Vivamos en el amor y no nos preocupemos ni le demos oídos a todas las situaciones que a usted le hacen tener miedo. Que los niños se asusten y no puedan dormir. Que los abuelitos, nuestros padres estén sufriendo de temor, de temblores. ¿Por qué? Porque algo malo puede ocurrir. Nada malo va a ocurrir. Estamos muy bien y cada día vamos a estar mejor, mejor y mejor. Cada día mejor, como dice el suelo de Madrid. Usando el gato Fin del Mundo MV nos escribe Valentina Barrientos, dice No tengo miedo que el mundo se acabe. Tengo miedo que el mundo siga así. Es buena reflexión. Muy buena. Pero eso hay que cambiar. Al bronce, maestro. Eric Mardones dice Fin del Mundo MV Lamento nuestra acción. Es irreversible. ¿Quién puede detener a los empresarios egoístas con el planeta? Dice por acá Daniel Gato Fin del Mundo MV Feliz 21 Me paseo a los mayas. Desde un punto de vista un poco más agresivo, digamos. Dice Miguel Mancilla Fin del Mundo MV Comenzaron los tres días de oscuridad. Ojalá que no cierren los locales nocturnos. Tres días de noche de corrido. Excelente. Ese estaba como copiado de Arroba Negro Piñera Tres días de oscuridad, papito. Dice por acá Vero Descalzi Fin del Mundo MV Sigo viva. Gracias. Arroba El Terrible Dios. Amén. Dice Stufenberg 26 Dice Gato Fin del Mundo MV El cuento del tío CTM Los mayas desaparecieron tanto que fumaban de la buena. Dice por acá Ah, mira Francisco Santi dice por favor dale las gracias a don Cristian Contreras gracias a su ayuda nos titulamos Entrevista Tesis de Francisco Santi Dice acá José Arias Andrade dice Fin del Mundo MV El 21 comienza a las 3 de la mañana hora chilena porque para los mayas en México hay 3 horas de cambio de diferencia el cambio de era no el fin Hablan ahí de una persona 5.45 hora mexicana va a aparecer el último sol digamos de la era maya y va a iluminar Tulum el primer rayo va a llegar al puerto de Tulum me gustaría decir una cosa 5.45 hora chilena hora buena pregunta hora mexicana hora mexicana o sea 8.45 hora de acá un cuarto para las 9 de nuestro país me gustaría permitir hacer un comentario sobre los primeros los primeros comentarios que hicieron aquí la gente recordemos una cosa nosotros participamos de señales cosmológicas superiores a nosotros las leyes del universo al ser sempiternas es decir nosotros nos vamos a morir y las leyes del cosmos van a seguir en este sentido estas leyes físicas cosmológicas son divinas por lo tanto nosotros participamos de un mensaje cosmológico en este minuto el gran mensaje mira como comenzamos hoy día con un mantra ese es el gran mensaje para el futuro pero recordemos una cosa lo que viene es que se le va a comenzar a pasar cuenta y a pedir cuenta a todas aquellas personas que controlan las grandes superestructuras decadentes de la sociedad en lo religioso en lo político en lo económico en lo antropológico en lo filosófico en el orden del calendario y por supuesto en lo educativo se les va a pasar cuenta porque hemos llegado a una decadencia cultural y ahora las voces que van a venir van a exigir y van a pedir que se hagan bien las cosas porque no podemos seguir con la sociedad como la tenemos todo esto está señalado por leyes superiores a nosotros leyes superiores a la voluntad humana porque nosotros con esto de alguna forma nosotros participamos nosotros somos una unidad con la tierra en ese sentido entonces recordemos eso recordemos que lo que viene para el futuro es un cambio espiritual pero un cambio de nuestras estructuras sociales no puede haber tanta injusticia social en nuestro planeta no puede ser que en Estados Unidos haya una pandemia de obesidad por el consumo mientras 8 millones de personas mueren de hambre en el mundo no puede ser que 20 millones de mujeres desaparezcan en el año producto de gente descriteriada desaparecen en el mundo eso tenemos conciencia nosotros hoy en día pues bien la sociedad del futuro sobre todo a través de los jóvenes los jóvenes que están en las calles y que se les estigmatiza muchas veces son la fuerza de un cambio muy importante que va a venir a partir de nuestro país pero ojo se les va a pasar cuenta a todos los que están haciendo mal las cosas por el bien porque saben que hay una gran máxima filosófica que dice cuando los vicios se repiten sistemáticamente la inteligencia colapsa entonces que es lo que hemos visto hoy en día que hay tanto vicio en todas las superestructuras que ya no piensan en lo que se está haciendo es un momento donde las voces por ejemplo como yo siempre la voz de Juan Andrés la voz de Alberto tu misma ola del monje son voces que vienen a luchar contra el mal ojo y se lucha contra el mal no con más mal no se lucha contra la guerra con otra arma se lucha contra la guerra con la paz se lucha contra la mentira con la verdad y estos últimos años estos últimos 20 años que marcan los últimos periodos son tiempos de más verdad nunca antes se había sabido tanto ahora de cosas verdaderas como antes por lo tanto ojo que lo que viene para el futuro es lo importante la nueva era es muy importante y voy a permitir recordar una una un gran mensaje inscrito en piedra en los mayas los mayas en Chichen Itzá tienen el templo al lado del castillo de Chichen Itzá que es la gran pirámide está el templo de las mil columnas el templo de los guerreros de las mil columnas ¿qué significan esas mil columnas? esas mil columnas significan los próximos mil años que comienzan hoy día y que cada año es una columna de un nuevo orden que va a durar los próximos mil años el 2013 va a ser la primera columna pero este templo de las mil columnas de Chichen Itzá no solamente está ahí también está en el sur de la India y está en el jardín del Edén que es Sri Lanka en el jardín del Edén en el verdadero jardín del Edén donde está donde digamos donde ocurrió el acontecimiento de Adán y Eva también hay un templo de las mil columnas en otra parte del mundo ¿qué significa eso? los próximos mil años es el futuro el que importa la nueva era y vuelvo a repetir espero que nuestro pueblo chileno al igual que el pueblo argentino esté digno haga algo digno del recuerdo eterno de las grandes civilizaciones ¿para qué? para decir algo mejor esta noche le hemos dado la bienvenida al 21 de diciembre la conversación continúa sus mensajes también nos vamos a separar brevemente recordando por qué hoy es tan importante y por qué hemos hecho un programa especial sobre este día 21 adelante terremotos desorden descontento social tormentas tsunamis caos total ¿será que nuestro planeta nos ha dado señales que apuntan al fin del mundo? ¿será que el apocalipsis está cerca? ¿por qué tantas tragedias alrededor del orbe? calamidades más calamidades menos son indicios de que algo está pasando la tierra es un planeta en constante cambio y es precisamente de lo que se ha hablado que ocurra el 21 de diciembre hoy fin del mundo o especulaciones sin fundamentos desde un tiempo hasta esta parte hemos sido testigos de cómo mediáticamente se ha bombardeado con el tema de la llegada del 21 de diciembre fecha en la cual se termina el calendario maya y por lo tanto también se terminaría lo que hoy conocemos como el mundo hace unos pocos años el rumor de que el mundo se acabaría el 21 de diciembre del 2012 era algo que muy pocos manejaban y para muchos una teoría más de las cientos que ha profesado el fin de la tierra pero a medida que nos hemos ido acercando a esta fecha la información teorías o estudios sobre este tema se ha instalado en distintos ámbitos de la sociedad y ha creado en algunos una neurosis colectiva que en pocas horas más comprobaremos si estaba o no en lo correcto según el calendario maya en unas pocas horas más se concretaría un alineamiento de planetas lo que cerraría un ciclo y traería con ello uno nuevo pero esta teoría ha sido alimentada con otros eventos e interpretaciones que sugieren que este fin de era es también el fin de la sociedad como la conocemos para dar paso a una nueva de ahí muchas otras teorías se han ido mezclando causando una seria confusión en lo que realmente va a pasar dejando al criterio propio y a la fe las esperadas respuestas que el mundo pide asimismo también se ha hablado de meteoritos que caerían en la tierra que provocarían cambios climáticos severos que el hombre no sería capaz de controlar por otra parte las revelaciones de la princesa china que habla de tres días de oscuridad hace a muchos prever un colapso en los sistemas tecnológicos que también llevarían a esa destrucción que algunos tanto creen y que otros no les prestan ni un mínimo de interés hay un lugar llamado Nuru cuando estamos pasando por ese lugar tres días tres noches no podemos usar eléctricidad completamente la oscuridad día y la noche no sun no stars no light at all we are completely in dark three days mediáticamente el tema este interés y los distintos medios de comunicación han hecho pauta de este por esta razón ha dejado de ser un pequeño grupo como al principio y hoy nadie es ajeno a lo que significa el 21 de diciembre del 2012 suceda o no lo que si es cierto es que se ha provocado una especie de neurosis en diferentes actores sociales será quizás que los acontecimientos naturales y tragedias han sido solo un adelanto de lo que realmente podría pasar y es por eso que el pensamiento colectivo es de un final del planeta impactantes imágenes del terremoto y posterior tsunami en Chile los temibles hechos registrados en Japón son miles de personas muertas y millones impactadas por este tipo de tragedias tragedias que hoy son vistas en todo el mundo casi en vivo y en directo a través de la televisión será esta la antesala de un fenómeno global apocalíptico la fuerza de la naturaleza ha demostrado la fragilidad de la vida y que pasa con el constante miedo de que el mundo llegue a su fin e inundan día a día la mente y los pensamientos de la gente esto ha generado que sostenidamente crezca en la población un nivel de estrés nunca antes visto hoy no importan las clases sociales ni el color de la piel el fenómeno es global todo el mundo está con absolute blank absolute vodka y ya estamos de regreso de mentiras verdaderas junto al buen amigo joao del restaurante fogo y leña www.fogoelena.cl la mejor comida de brasil tenedor libre comida espectacular la mejor carne de la espada para que usted vaya y disfrute de la mejor comida de brasil diga que va de parte nuestra y le van a hacer una atención especial fogo y leña nos permite recibir todos los días a nuestros invitados y también quiero manifestarme porque no puede ser que me regalen un plumero también después me regalan este peto rojo no los duendes están haciendo puras tonteras ahora ¿saben qué más? me da lo mismo lo que me regalen los duendes porque el mejor regalo no me lo hacen ellos sino que lo hace Entel esta navidad llegó a nuestro programa y con ello un regalo que dará que hablar y que dará que hablar todo el fin de semana habla gratis todos los fines de semana durante tres meses a móviles Entel contrata tu plan multimedia cuenta controlada de 21.990 pesos mensuales y llévate un equipo Alcatel 918 cero pesos cuota inicial más un Talking Friend como los que tenemos acá para el regalón de la casa si quieres te lo dejas para ti ya lo sabes si no te lo trae el viejito te lo trae Entel la navidad tiene el plan que necesitas Entel vivir mejor conectado vamos a hacer el corolario de esta interesante reunión Juan Andrés Alfate ¿cuáles serían tus últimas expresiones sobre esta materia? mira quiero plantearlo de la siguiente manera la verdad es que son muchas las cosas que me gustaría hablar y explicar de partida ¿cómo fue que llegamos a este punto? ¿cómo llegamos a estos niveles de miedos colectivos en gran parte del planeta? ¿cuáles son las cosas que quedan por hacer en adelante a partir de hoy y hasta miles por no decir millones de años en el futuro? y eso aprovecho de decirle me gustaría explayarme plenamente en Así Somos que vamos a hacer un programa especial que viene a continuación pero si tuviera que dejar un mensaje junto con agradecer por estos tremendos invitados de lujo digamos llorarme junto a ti Eduardo es que ya se dio cuenta no pasa nada simplemente que cualquier cambio de lluvia extraña cualquier movimiento telúrico que va a seguir pasando deje de asociarlo a un estado fatalista el 21 de diciembre no es raro cuando lo raro pasa a cada rato es lo normal estamos en un estado normal de cambio y así es como luce la transformación así que dé la bienvenida esté contento siéntase una persona privilegiada por todo lo que está viviendo y por todas las oportunidades tremendas grandes y gratuitas que el cosmos le está dando sáquenle partido eso y en eso estamos la gran mayoría de todos nosotros muchas gracias Juan Andrés vaya nomás porque se tiene que estarán a contar unas patitas un gustazo estamos hablando así son muchas gracias como siempre se ha pasado chau saludos muchachos por ella por favor maestro algunas palabras algo que decir sobre este programa que hemos tenido sobre lo que es yo creo que tenemos mucho que decir Eduardo yo creo que tenemos mucho que decir porque esto no se termina hoy día claro que sí este gran principio este gran momento 5125 años y queda tanto por hacer creo que este camino es suyo este camino es de ustedes este camino no es para repetir los caminos que venían del pasado y que ya han demostrado estar mal este camino implica iluminar una senda nueva este momento que estamos viviendo nos dice que vivamos en el amor que seamos felices que seamos capaces de construir algo distinto algo distinto en nuestro corazón que nuestro ADN está distinto que nuestro mundo cambie desde el interior hacia el exterior que nuestro espíritu vea la vida